Música Me agarraron haciendo tortillas y es que resulta que estoy en México Les voy a comentar que hago exactamente acá porque estoy súper emocionada de conocer a los top creators O sea, los top creators de las plataformas como Facebook, Instagram y YouTube Es primera vez que se hace acá en Latinoamérica Yo había ido anteriormente a Los Ángeles, pero estoy súper contenta de estar acá Como pueden ver, chicas, estoy justamente en mi apartamento de Airbnb Que por cierto, se me había olvidado darle las gracias por la receptividad que este proyecto ha tenido Porque nuestro, bueno, nuestro otro apartamento está totalmente alquilado hasta el próximo año Entonces, de verdad, la receptividad ha sido súper bonita Y miren, para que ustedes vean Y aquí es donde viene lo interesante Yo voy a estar dando una conferencia este domingo en Bitcoin Que por cierto, acá les voy a colocar A ver Ya va que se me quemó la tortilla y después voy a A ver, a ver, a ver Ok Ok Ahí les dejé la... Ahí les dejé el link de Bitcoin Que es Bitcoin Les cuento rápidamente Mientras preparo mis tortillitas Bitcoin es un evento de creadores de top creators O sea, creadores top de cada una de las plataformas Como les mencioné Por ejemplo, va a estar Luisito Comunica Hoy vamos a tener una cena Solamente 20 creadores de contenido Voy a tener la oportunidad de conocerlo, ¿saben? En persona También va a estar Jimmy De Pongámoslo a prueba Que sé que muchas seguramente sabrán quién es Porque crean mucho contenido Al igual que yo acá en Facebook Entonces Va a estar por parte de TikTok Creo que... Ahí está Va a estar Domelipa O sea, van a estar como los top influencers De cada una de esas plataformas Entonces Cada uno de ellos Va a estar Kenya Oz también Va a dar una charla Van a ser Miren Grit Los van a poder conocer Tomar fotos Y demás Yo voy a tener mi charla en Bitcoin Este domingo A las... Les voy a dejar la información Más al ratito Para no enredarme Porque tengo varias reuniones Pero la que yo voy a estar dando Perdón Va a ser este domingo De cómo generar Más ingresos en las plataformas Porque sí Hay personas que crean mucho contenido En redes sociales Pero muchas veces No es la cantidad Sino la calidad Y la estrategia que utilices Para crear contenido Y esas son cosas De las cuales voy a estar hablando El domingo ¿Por qué? Y les voy a dar como Un breve resumen Para las personas que creen Que solamente es prender una cámara Y ya Esto tiene como su chiste No es solamente prender la cámara Esto es también estudiar tendencias Estudiar estadística Que funciona Que no Las plataformas cambian muchísimo Y aquí viene una de las cosas Interesantes De... Yo te puedo decir Que ni siquiera es un 10% De todo lo que hay por hablar Sobre el tema Yo creo contenido Hasta para la India Aunque ustedes no lo crean Hago contenido Para países árabes ¿Qué pasa? Que también depende mucho De la estrategia de contenido Ustedes ven que yo hago Maquillaje hindú Porque ese tipo de contenido No está dirigido Para un público De Latinoamérica La música que se utiliza Los productos que se utiliza Fondos, vestimenta Está dirigido Para otro público Entonces yo sé Que la monetización Va a ser diferente Sé que las vistas Van a ser distintas Pero hay ciertos objetivos Que hay que cumplir En redes sociales Para ir escalando Y si tú no tienes Conocimiento sobre eso Que por cierto Nadie te lo dice No hay un libro No hay nada Este es sobre la marcha Que vas aprendiendo Hay muchos conocimientos Que puedes escuchar De otras personas Y de esa manera Copiar su modelo Para poder generar Más ingresos En redes sociales Eso es algo Como Algo muy pequeñito Un tips muy pequeñito Para crecer Que es lo que me diferencia Del resto De creadores de contenido Y son Estos pequeños Truquitos Que no te dicen En redes sociales Ay yo creo que Yo estoy graduada De hacer tortillas ¿Sí o qué? O le falta más Yo creo que Así es suficiente En esa conferencia Yo voy a ser La moderadora Pero voy a estar Junto con Jimmy Voy a estar junto Con dos creadores Más Los cuales Les vamos a estar Dando Nuestros Truquitos Nuestra forma De cómo hacemos Generar más ingresos En redes sociales Bienvenidos a mi comedor Este es el apartamento Más chiquitito Que tenemos acá Y es el que todavía Tenemos disponibilidad Pero ya el otro Gracias a Dios Está completamente rentado Como les mencioné Hasta febrero Del próximo año Amor ¿Saben que tenía Dos semanas Prácticamente Sin ver A mi esposo Hola chica Sí Tenía dos semanas Sin verlo He estado muy perdida De redes sociales Pero es que Han estado Todo muy Muy movido Él estaba En México Hace Ya dos semanas Prácticamente Ay amor ¿Qué vas a hacer? Voy a ver Ahorita Me tengo que ir Al hotel Donde me voy A estar registrando Porque vine De pasadita Por acá A ver Las personas Que estén Acá en México Pueden adquirir Sus entradas Ahí donde Les dejé El link Para que no solamente Escuchen Mi conferencia Sino que Muchos otros Creadores De contenido También van a dar Sus tips Sus mejores consejos Van a ver Miren Grip Como les mencioné Van a poder tomarse Foto Porque prácticamente Vamos a estar Ahí Reunidos Todos Hoy Tengo una cena Y la cual Tengo que ir Arreglarme Porque tengo que Estar lista A las seis Ya son las tres Tengo que ir Hasta el hotel Hacer el check-in Reclamar Mi ticket Para Porque el evento Comienza mañana De Bitcoin Entonces Hay varias cositas Sucediendo Hola Roxy Saludos Saludos Bella Saludos De San Luis Potosí Muchísimas gracias Por las estrellitas Que me mandan Yo también Soy de allá Súper Saludos Yo no sé Por qué Los comentarios Pero bueno Les cuento Que estoy por acá Por México Ya mañana Comienza Bitcoin Así que van a haber Mucha creación De contenido Saben que las personas Que estén acá En Ciudad de México Se pueden acercar Conrar su montaje Y poder asistir A esto Que de verdad Va a estar muy chévere Porque van a conocer Los mejores truquitos Consejos De esos creadores De contenido Como no puedo leer Los comentarios Porque se pararon Yo me voy a conectar Más al rato Me voy a estar Arreglando con ustedes Para ir a esta Súper cena Mega exclusiva Les cuento Que ha sido Bueno pues Pero Les estaré contando Así que nos vemos Más tarde Chao ¡Gracias por ver! Gracias.